Buen día alumnos y bienvenidos a la segunda práctica de este taller de LibreOffice Writer Procesador de Textos. El día de hoy trabajaremos con documentos por secciones. Para esta práctica necesitamos un archivo de prueba, el mismo que está cargado en la sección descargas de este curso. El archivo con el que trabajaremos el día de hoy es este que dice documento-secciones.odt. Voy a proceder a abrirlo para que ustedes lo puedan ver. Este es un documento extenso, muy similar a los que usamos el día de ayer, de 7 hojas. A diferencia de los anteriores, este ya viene preformateado con estilos de encabezamiento con el fin de que podamos generar rápidamente un índice. Además, contiene otro tipo de objetos dentro del documento para referenciarlos más adelante, tal y como las tablas en las hojas 2 y 3, un gráfico en la hoja número 5 y una referencia bibliográfica en la hoja número 7. A continuación, vamos a pasar a la práctica. Un documento por secciones es aquel en el cual las diferentes hojas o componentes del documento se encuentran diferenciadas mediante el estilo de página. Un ejemplo típico de un documento por secciones es una tesis de grado, en donde existe una portada, una introducción o segunda sección y una tercera sección en donde ya se empieza a definir el cuerpo del texto. Recuerden alumnos que una sección puede contener diferentes atributos o propiedades que lo hacen único dentro de un documento. Por ejemplo, una sección que contenga únicamente encabezados de pantalla o encabezados de hoja será diferente a una sección que tenga números de página en números romanos o encabezamientos o pies de página como lo habíamos visto el día de ayer. En este ejemplo trataremos de utilizar todos los elementos relacionados con los documentos por secciones. Para recordar un poco de las prácticas anteriores, la primera parte consiste en generar un índice. Fíjense en ustedes que los encabezamientos ya han sido generados previamente con el fin de facilitar la primera parte del ejercicio. Recuerden entonces que para un índice que ya ha sido referenciado previamente lo que vamos a hacer es generarlo utilizando la herramienta de índices. Para ello recuerden vamos al botón insertar, índices y tablas, opción índices y modificamos el título para llamarlo índice de contenido. Recordamos seleccionar siempre el tipo sumario, marcar que esté protegido contra cambios manuales y dar clic en el botón aceptar. Eso rápidamente ha generado un índice referenciado de los encabezados que contienen el documento.